¿Y por qué lo hacía si ahora...? Porque era un yonki del dinero. Habría pruebas. Él mismo lo grabó todo. Diez horas de conversaciones. Bueno, yo no sé si incluir a este señor en la categoría de peligroso izquierdista que odia a Rajoy, a Barberá y al Partido Popular. Me imagino que no, ¿no? Porque es lo que suele hacer el señor Maruenda, ¿no? Que se erige para conjurar los delitos, al menos muy aparentes, del Partido Popular como una especie de hechicero que hace un sortilegio donde incluye al PSOE, al GAL, a los seres de Andalucía, a los votos, etcétera, etcétera. Todo para no reconocer la podredumbre que está acosando al Partido Popular. Si te preocupan las cosas que has dicho, en mi opinión, una mierda no tapa a la otra. De manera que hablemos de mierda, hablemos de mierda por su orden. Y ahora mismo la que tenemos de enfrente es la de Valencia. ¿Tú no lo quieres reconocer? Dices que esto es una cuestión de izquierdistas y de odio. Sí, lo acabas de decir tú, lo acabas de decir tú. Le he dicho la petición de disolución. La señora Monish ha dicho que el partido hay que refundarlo. Si ha dicho que hay que refundarlo, es porque habría que disolverlo. Y si hay que disolverlo, es por lo que dice el compromiso. Todo empezó con él. No con el trajeado, con el otro. Buenos días. El de la barba larga y tatuajes en los antebrazos. El de las pulseras y los pendientes. La camiseta y el chaleco. Un hombre medio disfrazado, entre budista, hipster, hippie. Marcos Benavent. Un día decidió colaborar con la justicia. Era el hombre que había puesto en manos de la fiscalía, bien él o bien a través de terceras personas, información muy relevante que comprometía a muchos políticos del PP. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea de cárcel. Intentaré reponer todo lo que me haya llevado. Es un corrupto confeso, porque así lo ha dicho. Lleva dinero de todo. Esperemos que caiga sobre el peso de la ley, pero también que ayude a tirar de la manta y a que se pueda juzgar y condenar a todos los demás que participaban en la trama de corrupción más importante de la democracia valenciana. Voy a provocar mucho daño, pero bueno, la gente yo creo que necesita saber la verdad. Benavent es el personaje clave de esta operación judicial. Voy a contar la verdad. Su historia es la de un hombre que robó, confesó y delató a sus antiguos compañeros de ladrocinio. Mi vida es otra cosa. Yo he hecho un viaje hacia afuera y lo he perdido todo para ganarme a mí mismo. Tengo que asumirlo, como asumir que tengo que ir a la cárcel y asumir que tengo que devolverlo todo y asumir lo que tenga de ser. Intentar hacer mi vida normal con mis cosas, mis animalitos, mis pajaritos, mi naturaleza y mis cosas. Me voy a la India. Ahí sí que a lo mejor me pierdo, porque mi idea era perderme. Ya os he dicho que quería irme al Tíbet, a Bhutan, a Nepal y viajar por Asia. Es mi ilusión. No siempre estuvo indignado ni buscando la paz espiritual en la India. Antes de dedicarse a la vida contemplativa, fumaba puros y conducía un Porsche. He sido inconsciente, he vivido en la inconsciencia. Así vestía en esos tiempos de la inconsciencia. Cuando militaba en el PP y ocupaba un cargo público, acabó de gerente de Imelsa, una empresa pública de la Diputación de Valencia. Para los investigadores, un instrumento para cobrar comisiones. Le nombró el otro hombre de la foto, Alfonso Ruz, su padrino político. ¿Y por qué lo hacía si ahora...? Porque era un yonki del dinero. De esa adicción a las comisiones ilegales, habría pruebas. Él mismo lo grabó todo. Diez horas de conversaciones. ¿Por qué esas grabaciones? Bueno, uno vive con miedos y con inseguridades y en ese momento lo ve como un seguro a posibles historias a futuro. Durante diez años, imaginando que su futuro se podía haber comprometido, se dedicó a grabar conversaciones con todos sus amigos y con todos los políticos con los que tenía contacto. Pero no era una grabadora a lo mejor que puedes coger en el kiosco o aquí la que podemos tener los periodistas. No, él encargó un detective profesional, un equipo de audio. Quería tener la mejor calidad de esas grabaciones para que en un futuro pudiera escucharse perfectamente y identificar a sus interlocutores. Sin Benavent, quizá la operación Taula nunca hubiera existido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.